Radio Natividad presenta, primera lectura del día, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 2. Esto dice el Señor, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Dice, abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Sí, cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro diciéndome, Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.